Hola, ¿qué tal? A nombre del Gobierno del Estado de Yucatán y la Secretaría de la Cultura y las Artes, les damos la bienvenida a otra cápsula de Cultura en Línea. El día de hoy les voy a contar acerca de la leyenda de Tsunum, o el colibrí. Bueno, en Yucatán hay muchas aves que su nombre en lengua maya tiene origen en el sonido que producen, ya sea su canto o por el sonido que hacen sus plumas al volar. Ese es el caso del Tsunum, o colibrí. Los mayas más antiguos dicen que los dioses crearon todas las cosas sobre la tierra, como árboles, agua, piedras, y a cada uno le encargaron un trabajo. Pero se dieron cuenta de que no había nadie que se encargara de transportar los deseos y pensamientos de un lugar a otro. Por eso, un día decidieron crear a alguien que se encargara de esto. Pero como ya no tenían barro o maíz, utilizaron una pequeña piedra de jade y tallaron en ella una flecha. Una vez que estuvo lista, soplaron sobre ella y la flecha salió volando. Esta flecha ahora tenía vida y se había convertido en el colibrí. Ahora, el colibrí es un ave tan ligera y tan majestuosa que puede volar cerca de las flores más delicadas sin mover uno solo de sus pétalos. Y sus colores reflejan las gotas de lluvia como si fueran mágicas. Es por eso que muchos hombres intentaron atraparlos para adornarse con sus plumas, que brillaban muchísimo. Pero a los dioses eso les molestó y decidieron que aquellos que atraparan al colibrí iban a morir. Es por esa razón que no vemos colibrís en jaulas o atrapados por personas. El día de hoy vamos a hacer un pequeño cuadro donde vamos a crear un colibrí. Para esto vamos a necesitar papeles de muchos colores, los que tengas en casa. El día de hoy yo tengo reciclados papeles, tengo de dos colores, tengo de negros, tengo blancos. Lo que voy a hacer voy a utilizar el fondo negro y encima voy a recortar una silueta para hacer un pequeño marco. Lo que tienes que hacer es tomar una tijera y con ayuda de tus papás recortar, ya si quieres hacer un círculo, un óvalo o un cuadrado y puedes crear una figura como una nube y esto va a dar un aspecto mucho más bonito, más prolijo a nuestro trabajo. Lo que voy a hacer es terminar de recortarla. Lo único que hago es crear unas pequeñas curvas alrededor del óvalo de esta manera para terminar mi marco. Una vez que esté listo, lo que vamos a hacer es tomar un poco de pegamento blanco o resistol y se lo vamos a colocar a nuestra hoja para adherirla. Mientras esperamos que se seque, vamos a crear los elementos que van a conformar nuestro pequeño cuadro. Esta actividad es muy fácil porque incluso si no tienes hojas de colores en casa, puedes utilizar recortes de revista, de periódico y con eso hacer tu cuadro. Siempre puedes utilizar todo lo que tengas en casa. Una vez pegado, queda de esta manera y vamos a dejar que se seque. Vamos a continuar con el resto de nuestras piezas. Vamos a hacer unas pequeñas flores. Estas flores son muy sencillas de elaborar. Lo único que necesitamos es tomar un papel y puedes ayudarte de las tapas que tengas en casa para hacer pequeños círculos. Dependiendo del tamaño de la tapa, va a ser el tamaño de las flores que obtengas. Por cada flor necesitamos cinco círculos. Vamos a recortarlos. Una vez que tengamos nuestros cinco círculos, vamos a hacer unos dobleces muy sencillos para crear nuestras flores. Tú puedes ponerle las flores que quieras o de los colores que desees. Lo que tenemos que hacer es doblar nuestro círculo por la mitad y luego otra vez vamos a doblar por la mitad hasta obtener una cruz en nuestro círculo. Posteriormente, vamos a doblar un poco nuestro pequeño círculo curviando una de las partes hasta obtener esta forma. ¿Puedes ver? Con un poco de pegamento, te sugiero que tengas a la mano unos palillos o algún instrumento muy pequeño o delgado para aplicar el pegamento ya que en realidad las cantidades de pegamento que utilizamos son muy pocas. Y mientras más cuidado tengamos con él, más bonito se va a ver nuestro trabajo. Una vez que tenemos esta figura, vamos a repetir esto con los cinco círculos que trazamos. Estos se van a convertir en los pétalos de nuestra flor. Entonces, tomamos un poco de pegamento, lo colocamos en los costados y vamos a ir pegando todas nuestras piezas procurando que el doblez quede al centro. Esto lo vamos a repetir las veces que sean necesarias hasta que tengas todas las flores que deseas incluir. Así es como debe quedar nuestra flor. ¿Ves? Muy bien. Una vez que tengas listas tus flores, regresamos a nuestro marco y vamos a ir colocándolas de manera que vayamos haciendo una composición con las flores y aplicando un poco de pegamento sobre la superficie. Puedes hacerlas más grandes, más pequeñas, como tú decidas. Muy bien. Ahora, también vamos a necesitar tiras de papel. Estas tiras yo las hice de medio centímetro, como puedes ver que las tracé aquí y vamos a cortar de varios colores o los que tengas en casa. Yo tengo unas listas aquí. ¿Ves? Tengo rojas, amarillas, verdes y con ellas me voy a ayudar para crear los demás elementos. Voy a utilizar unas tiras verdes para hacer pequeñas hojas que salen de las flores. y las voy a ir colocando con cuidado de manera que la línea o la tira de papel quede resaltada. Nuestro cuadro va a tener un efecto tridimensional. Vamos colocando. Cortamos a la medida que necesitamos. Y ahora, con las mismas tiras de papel, vamos a crear elementos de nuestra decoración. Pueden ser hojas, pueden ser plumas. Lo único que tenemos que hacer es enrollar el papel de esta manera. Y vamos cortando, dependiendo del tamaño que queramos. Colocamos un poco de pegamento al final. Y con los dedos vamos a aplastar hasta crear las formas de hojas o de plumas. Podemos crear varios elementos. Podemos hacer unos más grandes, unos más pequeños. Y las vamos a ir colocando en nuestra decoración. Puedes aplicar el pegamento directamente sobre el papel o sobre la superficie que estamos trabajando. Colocamos nuestras hojas. Hasta crear el efecto de vegetación. Como puedes ver, no necesitamos mucho pegamento. Muy bien. Ahora, este mismo efecto de enrollar el papel lo vamos a utilizar para crear a nuestro colibrí. Entonces, con ayuda del papel, vamos a hacer primero el pico. El pico es muy semejante, solamente es un poco más alargado. Ahora, giramos varias veces, damos vuelta al papel. Con ayuda de nuestros dedos, vamos aplastando hasta darle la forma del pico del colibrí. Puedes ver cómo ya va teniendo forma. Y para las plumas, vamos a repetir lo mismo que hicimos con las hojas. Estos elementos luego se van pegando y se va creando la silueta del ave. ¿Pueden ver? Pueden ir colocándolas, pegarlas entre sí o directamente en la superficie para ir creando la figura. Vamos a pegar esto en nuestro trabajo. Voy a poner un poco de pegamento en la superficie para que vean. Otra opción es ir pegando una por una de las plumas de esta manera. Lo voy a ayudar con una pinza para que ustedes puedan ver. Lo vamos colocando. Es como dibujar con los pedazos de papel. Con ello podemos hacer, con estas tiras podemos hacer plumas más grandes, más pequeñas, unas que sean de las alas, de distintos colores, para que ustedes vayan dando ese efecto de degradado en las plumas. Y el resultado final entonces va a ser un colibrí tridimensional. Si ustedes lo mueven pueden ver el volumen de las flores, de los pequeños tiros de papel que conforman nuestro colibrí. Espero que les haya gustado. Es una actividad muy sencilla que pueden realizar en su casa y también pueden utilizar material reciclado. Nos vemos. Muchas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Los trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado Trabaja Street Cautas denea